La capital del eje acaba de adquirir un sistema de aterrizaje por instrumentos conocido como el ILS. ¿Cómo funciona un ILS? El sistema ILS junto con la torre de control brinda información lateral y vertical al piloto para que pueda visualizar en los instrumentos a bordo la posición de la aeronave en dirección a la pista. Mientras la nave desciende, logra una estabilización automática que le permite acercarse de una manera segura y según las condiciones de la pista, el piloto es quien toma la decisión de aterrizar. ¿Cómo fue construido este sistema? En la cabecera de la pista del aeropuerto se ubicó una infraestructura con una placa de 7 metros de largo por 54 metros de ancho, sostenida por dos columnas de 27 metros de alto donde se instalaron 20 antenas localizadoras. Su diseño arquitectónico es único en Colombia y Suramérica. Esta obra requirió un alto nivel de ingeniería, no solo por la adversidad del terreno, sino por toda la tecnología y el personal especializado necesario, cumpliendo con los parámetros y el tiempo establecido. Ahora la aeronáutica civil realizará las pruebas pertinentes para darnos la tranquilidad de disfrutar de todos los beneficios de esta magnífica obra. Quiero compartir con toda la ciudad un logro de Pereira, histórico además. Esta antena la estuvimos esperando por muchos años. Se trata del ILS, una ayuda tecnológica que va a contribuir a reducir en más de un 50% los cierres en nuestro aeropuerto Matecaña. Durante mucho tiempo la ciudad lo buscó sin éxito y hoy estamos haciendo una transformación impresionante a nuestro aeropuerto Matecaña. Que se queda en Pereira y que sigue siendo de los pereiranos. Gracias por ver el video.